Ayúdan esta noche y vamos a presentar a Roberto, Ángel, Álvaro, Luz. ¡Viva el campo, salga del sol! ¡En la noche! ¡Estoy contando esta pieza! ¡Y siempre salió demasiado picada, literalmente! ¡Está la cagada! Está toda la gente bailando, saltando. Ha estado muy buena, la gente muy prendida. Y contento que la gente esté tan feliz. Yo creo que por los dos lados estamos iguales. Tanto los músicos como el público no cambiamos. Somos igual de prendidos siempre. Entonces eso es muy bueno. Lo hemos pasado increíble con Cecilia, con todo el mundo que ha tocado en realidad. Ha estado muy bueno y la gente está feliz. Más que un rescate en realidad es darle el lugar que se merecen como artistas chilenos y como cantantes chilenos. También, muy contento que él está acá y que disfrute y que esta es una fiesta chilena. Donde hay solamente buena música chilena. Música verdadera, no de plástico. Música en vivo. Comida en vivo. Comida en vivo. Copeta en vivo. Taxi afuera. ¿Qué más se puede pedir? ¿Mina? Puede ser. También hay. Sí, ¿no? Sí. ¿Viste? Música en vivo. ¡ Sora a poco! ¡Vamos a ela. ¡La güenera, Protestant! Solo salva aquí! ¡Vamos! ¡Me software! ¡Oye! ¡Vamos! ¡L engines!